Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, excelente, Edgar. ¿Cómo estamos, Rogelio? ¿Claudia? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Estamos cuatro nada más por ahora. Ya vamos a estar más. ¿Cómo ha ido su día de trabajo? Pesado. Hoy, como le digo, tuve reunión tras reunión, capacitación tras capacitación. No me quedo de chance de hacer casi nada. Sí. Bueno, pero eso le da más herramientas a usted, más competencias. Las capacitaciones no hay que dejarlas como marginal, sino es algo que es muy bueno. Sí, la verdad es que sí. Como los miércoles estamos viendo el arte de las ventas. Ah, fantástico. Es más complicado para mí. Ajá. Hola, Edwin. ¿Y qué vieron en el arte de las ventas? Fíjense que estábamos viendo los... Bueno, lo voy a encerrar. Los pros y los contras. ¿Ves? Estábamos viendo de los clientes. Si no mal recuerdo, antes de finalizar, hicimos un... ¿Cómo que le decíamos a esto? Ay, no me recuerdo el nombre. ¿Una dinámica? Sí, sí, es una dinámica, pero... ¿Un roleplay? No, no. No, tiene otro nombre. No me acuerdo, pero es más que todo... Es parecido a un... Ay, soy malísimo para los nombres, sinceramente. Pero la cosa es que vemos las ventajas, las... Por eso, marcamos las ventajas, las desventajas, las amenazas... ¿Cómo un FODA? Un FODA, eso, cabal. Eso. ¿Un FODA de quién? De la empresa. O sea, con los clientes. Porque hay cosas que no podemos evitar. Es decir, las amenazas pueden ser la competencia. La competencia de aduanera, cambios de clima en la cuestión de... Bueno, creo que eso afecta a muchos, pues, en el área automovilística. Creo que eso afecta a todas las ramas. Correcto. Y estamos viendo... Perdón, qué bueno, porque parte de lo que vimos en la clase pasada fue precisamente el FODA. Fíjense que eso me estaba acordando. Ajá. Me estaba acordando bastante de eso. Y prácticamente lo que usted nos mencionaba, también nos lo mencionaba ella. Entonces, me quedaba así como que... No andaba tan perdido tampoco. Pero sí fue bastante interesante, la verdad. Súper interesante. Ok. Fantástico. Excelente, excelente. Algo tengo que hacer con esta cámara, yo... Pero no es siempre, fíjense. Yo creo que es parte del internet. Nada, hay que cambiar teléfono. No, no. Es una laptop la que tengo. Es una laptop. Ok. Pero algo le he tocado. ¿Cómo le fue su día? A mí excelente usted, ¿verdad? Porque estoy aquí frente a ustedes. Estuve... Bueno, reuniones en la mañana porque estoy en un proyecto... con un programa que se llama Sabios y Expertos, que... es un programa de responsabilidad social empresarial. Ahora ya no es un programa, es una organización no gubernamental o es un... Sí, es eso. En realidad es una... Sí, ONG le llama, pero es una sociedad sin fines de lucro. Aprovecho, aprovecho, están muy pocos, pero sí quisiera que supieran que es una entidad con fines de lucro y sin fines de lucro. La mayoría de personas creen de que las entidades, y cuando hablo de una entidad, una corporación, una compañía, una empresa, un negocio, es una empresa, ¿ya? Entonces, o una institución, por ejemplo, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí institución le llaman a las instituciones que son gubernamentales, ahí las separan, ¿no? Pero, por ejemplo, una institución educativa es un colegio. Si es privado, es una empresa. Pero bien, quiero regresar al punto de cuándo es una institución o una empresa sin fines de lucro y otra con fines de lucro. Entonces, una institución con fines de lucro es aquella cuyo objetivo es producir, fabricar y vender un producto o un servicio, o comprar un producto como intermediario y venderlo. Y el objeto al final es obtener utilidades. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que una empresa sin fines de lucro no debe de obtener utilidades? Entonces, no me respondan. La mayoría de personas creen de que no, que dicen sin fines de lucro, y el lucro es utilidad. Entonces, pero ahí es donde nos equivocamos. Entonces, todas las empresas del mundo, su objetivo es vender algo y obtener utilidades. ¿Qué es lo que sucede con las que son sin fines de lucro? Ah, el lucro. O sea, las utilidades que obtiene, los beneficios económicos que obtiene, en lugar de que vayan a parar a los bolsillos o las cuentas de los... Perdón, Teresa. No vi. Perdón. Quiero ver. Ah, buenas noches, Liz. Sí, sí, bueno. Buenas noches, Teresita. Las instituciones sin fines de lucro son aquellas que siempre obtienen utilidades, pero el punto es de que esas utilidades no van a parar a las manos o a las cuentas de los accionistas, sino que las instituciones sin fines de lucro lo que hacen es que esas utilidades las reinvierten, las reinvierten en aquellos elementos que utilizan para obtener los objetivos que quieren. Por ejemplo, se me ocurre la Teletón 2030, la Teletón. La Teletón es porque todo lo que obtienen de beneficios, aunque hay donaciones y todo, pero es una forma de recolectar dinero. Todo lo que obtienen no se los entregan al director o al... Bueno, ahí no hay dueños, pero sí son los directores y todo de una... Entonces, eso lo que hacen es que lo reinvierten comprando equipo, comprando medicamentos, contratando más personal, mejorando las instalaciones, todo eso. Entonces, si tienen ustedes una ONG, por ejemplo, se mojerran todas las donaciones y las actividades que hacen, que les genera dinero, ganancia, esa ganancia, insisto, esa es la diferencia. Insisto, esa ganancia no va a parar a los que iniciaron la empresa y dijeron, ok, nosotros somos los propietarios. Yo pongo tanto de las acciones y cuatro personas, 25% cada uno en total de las acciones, y al final de cada ejercicio, las utilidades que tienen, deciden ellos cuatro si las reparten entre ellos mismos o si reparten una parte o no reparten nada y lo reinvierten y cosas así. Esa es la gran diferencia, que la utilidad que obtienen no va a parar a las manos de los accionistas y de los dueños, sino que va a parar a la reinversión de nuevas actividades o lo que ya les dije, para cubrir el objetivo que se han plasmado. Y aquí ustedes conocen un montón de instituciones sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces, yo pertenezco a una fundación que se llama Fundación Atlántida. Fundación Atlántida es una fundación de responsabilidad social empresarial de este grupo que ha comprado AFP Confía y tiene el Banco Atlántida, acaba de comprar otro banco, no sé cuál otro compró, y son hondureños y están trabajando aquí. Han mantenido esa organización, esa fundación, y tiene cuatro grandes objetivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué? En su momento los vamos a hablar, pero a eso, a eso pertenezco yo, a esa institución, ¿verdad? Eso era el punto que... Y estoy siempre ocupado viendo actividades en programas, asesorando empresas. De hecho, les decía que acabo de terminar de asesorar a 10 empresas. Ahora ya voy con otras dos para Guatemala. A Honduras estamos entrando en un programa también de asesoría con Honduras. Y estamos con una universidad creando una plataforma para que las empresas que hemos asesorado, porque nosotros vamos con las MIPIMES y ahora emprendedores, van a estar a disposición para que todas estas empresas puedan utilizar esa plataforma y, digamos, casi que gratuito, pues, ¿verdad? Solo para mantenimiento va a ser la paga. Pero bueno, ya estamos bastante, estamos 17. Vamos a recomenzar con lo que nos quedamos ayer. Y ya estamos terminando. Mañana vamos a ver un par de videos que a mí me interesa que ustedes lo vean, porque trato de anclar, así le denomino, anclar conocimientos y anclar algún tipo de ideas que son básicas, elementales y muy importantes para las personas como ustedes que tienen sus emprendimientos, sus empresas, o que trabajan en empresas donde pueden desarrollar esas competencias. Bien, ¿tienen alguna pregunta de lo que vimos ayer? Ok, ayer alguien me dijo que quería aplicar el ejercicio para Google Analytics con su propia empresa. No recuerdo quién fue la que dijo. ¿Claudia? ¿O quién? ¿Quién dijo? ¿Está presente o estamos esperando todavía? ¿Está presente? Bueno, voy a escribir. ¿Perdón? Yo no fui ingeniero. Ah, no, bueno. Ah, bueno. Bueno, voy a escribir en el chat de que... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Por la gente... Por la gente... Gracias. Gracias. Sí, Lick. Ok, perfecto. Sí, se ve. Perfecto, excelente. Ok, entonces, esta fue la primera diapositiva que vimos. Vamos, creo que nos quedamos en las cinco. Aquí creo que nos quedamos, que es Google Analytics. Sí, aquí nos quedamos. Vimos qué es lo que queríamos hacer y toda la cosa. Vimos el click-trout rate y vimos con las fichas gratuitas. Les expliqué que eran las fichas gratuitas, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, desde que iniciamos, todo este módulo, los módulos o estas secciones van orientadas a, básicamente, primero a saber qué es el marketing digital, cómo lo podemos utilizar, qué es. Pero para mí, personalmente, tiene que ver con la forma de comunicarnos directamente con las personas correctas, enviar el mensaje correcto a la hora correcta, al lugar correcto, y a las personas que hemos logrado identificar a través del marketing estratégico que son nuestro cliente ideal. Para mí, ahí no es que se reduce, porque no es, se resume, digamos, o es un corolario, y es básicamente para que nosotros, yo por eso les decía la vez pasada, debemos de comprometernos con las empresas para las cuales trabajamos, porque esa es la única manera que me va a dar la oportunidad de poder generar contenidos que son interesantes que, o sea, me va a permitir, si yo estoy comprometido y estoy enfocado, les decía yo, enfoque y pasión son los que garantizan el éxito. Para mí son dos frases bien importantes y dos elementos bien importantes para que podamos tener esa solvencia, esa cultura, esa identidad, ese compromiso de poder generar contenidos que sean importantes. Pero si alguien está inconforme en una empresa, créanme que no va a lograr, o a menos que sea un superman o una supergirl, que para poder generar contenidos, o es tan profesional en su trabajo que hace, aunque no esté bien en una empresa, pero es tan profesional en lo que hace, que le permite tener esa capacidad de generar ideas que sean muy buenas para la empresa para la cual trabaja. Esa es la idea que tengo. Ok, entonces, continuemos aquí. Y con los métodos de medición, retorno de la inversión. Entonces, dijimos que mencionamos que es Google Analytics, es una herramienta de analítica web, ¿verdad?, que nos sirve para analizar las sesiones de un sitio web. O sea, sí, las sesiones, o sea, las visitas. Cuando las personas entran en un feed, cuando entran a una página web, a un blog, eso es lo que nos hace, se trata de aprender y mejorar toda la información, ¿verdad?, que nos ofrece Google Analytics a través de sus informes. Estas son las métricas que nos dan, ya vamos a ver tendencias, pero todo lo que está haciendo, les dije también de que tenían acuerdos entre Meta, Google, Fox Mozilla, sin Mozilla, y todos los buscadores que tenemos ahí. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros logramos identificar cuáles son las tendencias? Aunque después lo vemos, pero aquí tiene que ver con las tendencias, o cuando logramos ver qué es, cuáles son las páginas web que más están visitando, las razones por las cuales están visitando, desde dónde nos están visitando, o están visitando a las diferentes páginas web o sitios web, desde qué dispositivos ellos van identificando. O sea, cuando digo ellos, es Google, a través de esta herramienta van identificando cuáles son las keywords o los trending topics, que ya lo vamos a ver más adelante, porque vamos a ver ahora Google Trends, y todo eso. ¿Y esto qué hace? Bueno, dijimos ayer de que nos permite a nosotros tomar decisiones, decisiones orientadas, decisiones con bajo nivel de riesgo, que nos permitan invertir en las plataformas o en las plataformas o en las redes sociales que son importantes para nosotros. Entonces, eso es lo que hace garantizar que la inversión que vamos a hacer nos va a retornar en menor tiempo y con réditos o con ganancias. Entonces, si nosotros queremos utilizar Google Analytics, necesitamos crear una cuenta, que es lo que vimos ayer después de esto, toda la rutina de que no la terminamos, porque obviamente yo no tengo una página web, y pues me la voy a hacer, y esto me despertó el gusanito, y quiero hacer una página web, la voy a hacer. Entonces, ahí nos quedamos. Continuando, este es el método de retorno a la inversión, y este es cómo crear una cuenta en forma gráfica. Después se los voy a mostrar en forma paso a paso. ¿Ya? Entonces, el primer paso que hay que dar es darse de alta en Google Analytics. ¿Ya? Ya vamos a ver la manera de cómo hacemos. No registramos. ¿Ya? O sea, nos vamos a dar de alta en Google Analytics. ¿Cómo? Primero, nos registramos. Segundo, configuramos el código de seguimiento ID que nos mandan ellos. Tercero, insertamos el ID de seguimiento en nuestra web y ya quedamos listos. Pero obviamente hay más pasos. Esto es de forma gráfica y gruesa, en texto grueso o un flujograma grueso. Entonces, si queremos obtener datos sobre el tráfico de los usuarios, o sea, la cantidad de gente que está a nivel mundial, a nivel local, a nivel de país, a nivel de Guatemala, a nivel de lo que sea, lo podemos ver. Entonces, siempre insistiendo, lo primero que hay que hacer es registrarnos en Google Analytics. Esto es en forma teórica, escrita, cómo es que nos vamos nosotros a dar de alta dentro de Google Analytics. Insisto, Google Analytics es una herramienta gratuita que ha sido generada por el laboratorio de investigación de Google y que la puesta a disposición de todo el mundo. Obviamente, el trasfondo de esto es que naveguen más a través del buscador Google y que nos entusiasmemos y que no nos queramos salir. Obviamente no nos queremos salir porque son nuestra base, nuestra plataforma de operación principal. Entonces, si no miren ustedes, el Gmail puede ser exagerado, cómo ha hecho que otros se vayan quedando aparte a través de Meta, ¿no? Pero bueno, perdón de Google. Entonces, el primer paso no registramos en Google Analytics. Le damos Google Analytics, ayer lo vimos. En la parte inferior izquierda veremos una ruedecita que pone el administrador. Hacemos clic en esa ruedecita. Luego introducimos el nombre de nuestra cuenta. Ya lo vimos ayer. Nos pedirá qué queremos medir y dice web, aplicaciones o web y aplicaciones juntos. También nos dice si vamos a ver iOS, si vamos a ver este... ¿Cómo se llama el otro? ¿El otro lenguaje? iOS. Android. Android. Gracias. Ya. Bien. El caso más común para todos es medir la web. ¿Por qué? Porque las aplicaciones... Pues sí, sí queremos medirlas, pero el impacto que va a causar o el impacto que queremos obtener de analizar una web es más... Bueno, tendríamos que ver una aplicación si nosotros estuviéramos involucrados en una aplicación. Pero lo que queremos ver es cuáles son las tendencias o cuáles son o dónde está la gente más metida y qué página web está viendo, cuáles son los temas o qué... Toda la información que queremos saber de los sitios web. Entonces, por eso es que queremos siempre medir una web, aunque le podemos poner otro, pero siempre es una web. Si hemos seleccionado una... Si hemos seleccionado web, el quinto paso, es hora de configurar la propiedad. O sea, la propiedad, el dominio de esa... De esa... De ese... ¿Cómo lo puedo llamar? De esa web, ¿no? De esa... De esa dirección nuestra, pues, ¿verdad? Básicamente es eso, ¿no? O de esa plataforma, de esa aplicación. Entonces debemos facilitar lo siguiente. El nombre del sitio web, que ya lo tenemos de nuestra empresa. La URL, que es el sitio web. Aquí les escribo qué es URL, ¿verdad? Uniform Resource Locator. Y es la dirección única y específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles de la WorldWave para poder ser localizados por el navegador y visitados por los usuarios. Ayer les decía que es como la dirección de mi casa, de mi residencia. No hay otra más para otro. Les ponía yo ejemplo de los códigos de barras, que es para cada producto que tiene un código de barras, es único en todo el mundo. No existen otros. Aunque existen otros sistemas, pero no son aplicados aquí. Aquí es aplicado el EAN. Luego escribimos la categoría del sector en el que pertenece nuestro negocio. Yo le puse alimentos y comidas, me parece. Y las zonas horarias es porque es el país en el que estamos, ¿verdad? Pasos para añadir la cuenta. Seguimos. El sexto paso ha llegado a este punto. Tenemos que aceptar las condiciones. Obviamente tenemos que darle, lo podemos leer si quieren, pero ni modo. Si no las aceptamos, no nos va a dejar registrarnos. Luego, recuerden que como decimos, el país, El Salvador, aparecía Estados Unidos, porque obviamente Google es estadounidense, ¿verdad? Aquí dice que en mi caso sería España, si alguien está en España. Para continuar, debes de aceptar todas las condiciones de protección de datos. Y por fin Google Analytics nos devolverá nuestro código de seguimiento y eso lo vamos a meter. Lo vamos a copiar y pegar como un código de seguimiento y ahí nos va a dar el primer elemento principal de toda la página web de los que quieran realizar el seguimiento. Ya vamos a estar autorizados para poder darle seguimiento a todas las páginas web del mundo. ¿Cómo son los datos que aporta Google Analytics? Ah, bueno, ¿verdad? Datos que Google Analytics puede medir de tu web o de tu agencia. Ahí se le llaman ellos una agencia. Analytics permite medir las interacciones con sitios web y aplicaciones móviles, ¿ya? Todas aquellas aplicaciones móviles y los sitios web, nosotros las podemos ver. Como por ejemplo, datos referentes a sesiones. Sesiones es cuando entramos al feed de una persona y empezamos a navegar. Los usuarios, el tipo de usuario, el perfil, ellos logran identificar. O sea, esta métrica me permite identificar qué clase de persona está navegando y en qué sitio web está navegando. Por ejemplo, si nosotros vemos la bolsa de valor de Nueva York, ¿a quiénes creen que encontraríamos? ¿Qué se les ocurre que encontraríamos navegando en la bolsa de valores? ¿A quiénes? ¿Y las camisas, corredores de bolsa? Correcto, correcto, exactamente. Entonces, si nosotros sabemos de que al analizar todas las páginas web de todas las empresas que están en Nueva York, en la bolsa de valores, entonces nosotros ya identificamos un perfil, buenos ingresos, profesionales, conocen de inversiones. Entonces, nosotros podríamos generar un contenido ideal para esta persona. No vamos a generar un contenido de leche para niños, ¿verdad? No. Vamos a ver inversiones en criptomonedas, vamos a ver inversiones en fondos a largo plazo y todo eso, todo lo que tiene que ver la parte de finanzas y sobre todo ver cuáles son las tendencias de las industrias tecnológicas o ver dónde es que vamos a invertir, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta de todo eso. Entonces, el tiempo de visita que utilizan, las páginas visitadas y los porcentajes de rebote. Dijimos que los porcentajes de rebote se refieren a aquellos que uno entra a una página web y está tan fea que uno, uff, le da rápido y no navega en ello, no se entra en el feed, en la autopista de ellos. Esos son los porcentajes de rebote. ¿Qué más podemos ver? Las interacciones con elementos como botones, los call to action, botones de acción, campos de formularios, todo lo que tiene que ver con plantillas y todo esto que están utilizando, los enlaces. Alguien por aquí, hiperlink o algo así, ¿habló alguien una vez? Aquí lo vemos, ¿verdad? Y la apertura o descarga de documentos. ¿Cuáles son los más interesantes que están buscando en las diferentes páginas web alrededor de todo el mundo o en nuestros países que queremos ver? ¿Qué fuentes de datos podemos utilizar o usar? Más bien en Google Analytics. Algunas fuentes posibles de medición, ¿verdad? Google, que es el nombre de un buscador, podemos encontrarlo o usar ese tipo o buscar quiénes están utilizando Google, quiénes utilizan Meta, quiénes utilizan Facebook.com, que es el nombre de un sitio de referencia, Spring Newsletter, que es un nombre de uno de sus newsletters, noticias nuevas, ¿verdad? Spring. Y Direct. Ahora tenemos aquí Direct TV, usuarios que escribieron su URL directamente en el navegador, o sea, son usuarios directos que han puesto, que andan, podemos ver quién está navegando y cuál es la razón por la cual están navegando, personas que directamente lo hacen. Y que estas personas que navegan directamente, que habían añadido al sitio o a sus marcadores. Entonces, eso es lo referente a los, ¿para qué sirve? ¿Qué es Google Analytics? ¿Cuáles son los datos que podemos encontrar? ¿Cuáles son las referencias que podemos encontrar? Nosotros también podemos subir, bueno, formamos parte de la, de la, de esas métricas cuando ya nos, nos conectamos directamente a ver Analytics o estamos viendo alguna otra página web o un blog, por ejemplo, o un podcast, ¿verdad? Todo eso tenemos que ver. Entonces, la relación de este tema que nos han dicho que tenemos que ver es método de medición de retorno de la inversión. Dijimos que ahora vamos a entrar ya al nexo que tiene Google Analytics con el ROI. El ROI es Return on Investment, que es el retorno de la inversión. Textualmente, el ROI es un indicador que permite saber cuánto dinero la empresa perdió o ganó con las inversiones hechas. Y ojo, aquí está hablando inversiones hechas. Y no, no vayan a, a cerrarse en que el ROI solo aplica a la parte digital. porque cualquier inversión que hace una empresa en cualquiera de los recursos que tiene, llámese talento humano, llámese infraestructura, llámese materia prima, maquinaria, todo lo que tenga que ver para que una empresa funcione y que, y que utilice dinero para fortalecerlo, eso es una inversión. ¿Ya? Lo único que, aquí estamos utilizando Google Analytics para analizar cuál es el retorno de la inversión hecha en un plan de marketing digital. ¿Ya? Y ya vamos a ver más adelante cómo es que se usa. Entonces, ¿y cómo es que se utiliza Google Analytics para eso? Pero bien, quiero dejarles claro, el ROI no solamente se utiliza en marketing digital o en la parte digital o en el ecosistema digital o el espacio o ciberespacio digital. No, se utiliza para otros elementos que no son digitales dentro, de hecho, el ROI existe antes de que no fue creado para medir el rendimiento de las inversiones en en el ciberespacio, ¿no? Sino que ya existía desde antes. Antes de que existiera el el la internet ya existía el ROI. Entonces, continuemos. ¿Pero qué dice que para medir el retorno en anuncios pagados, en nuevas herramientas, en entrenamientos, ¿ya? Que tienen que ver con la parte digital. Veamos cuáles son las ventajas que tiene Google Analytics. Aquí les doy unas dos que tres bastante amplias pero tienen muchísimas ventajas. Analytics nos ayuda para tener una visión más completa de cómo interactúan los clientes con nuestra empresa. ¿Ya? Si nosotros, lo que decía más atrás, usuarios que escriben su URL directamente cuando nosotros entramos y estamos viendo y lo ponemos ahí o lo bueno, podemos ver cómo están interactuando con nosotros directamente. ¿Ya? Entonces, dice que tenemos una visión de 360 grados respecto a cómo está comportándose nuestro sitio web quienes nos están visitando, ¿verdad? Entonces, cómo interactúan estas personas de manera o de forma que puedan, nosotros podamos ofrecerles mejores experiencias y conseguir resultados. Y es lo que les decía hace un rato, todo esto gira en torno alrededor de nuestros clientes, de las experiencias, de emociones, de no perder clientes, de generar leads, de tener un embudo de conversión y al final tener la mayor cantidad de ventas realizadas y fidelizar posteriormente a nuestros clientes. Entonces, nos ayuda a conocer a nuestros clientes, por supuesto, porque si nosotros vemos una página web que, por ejemplo, lo que les ponía de la bolsa de valores para continuar con el ejemplo, yo ya sé qué tipo de perfil tienen estas personas y como yo ya hice mi buyer persona porque soy una, soy un financiista, por ejemplo, ¿no? o soy un ángel, ángel, ¿cómo que les llaman? Ángeles inversores que tengo plata para invertir. A mí me interesaría ver que, o sea, yo genero un buyer persona. ¿Quiénes son mis objetivos dentro de la bolsa de valores? Los ángeles inversores como los tiburones, algo así dicen, los tiburones hay un programa de televisión que son unos inversores. Estos son ángeles inversores. Entonces, además me permite también ver consultas estadísticas más inteligentes para mejorar el ROI. O sea, si yo veo cuál es la tendencia o cuáles son las personas que más están visitando algún tipo de, alguna página web en específico, insisto en el ejemplo, entonces yo voy a tomar decisiones más inteligentes o mejores o con menos riesgo respecto a qué tipo de contenido yo voy a hacer y qué tipo de inversiones o cómo voy a invertir yo. o por ejemplo podría invertir en LinkedIn y por ejemplo, ¿verdad? Este, pero eso es lo que me va a permitir Google Analytics, ¿verdad? Y además conecta mis datos para obtener mejores resultados. Este es un ejemplo de de un presupuesto de marketing digital. Sí, es bastante sencillo. Les pongo otro ejemplo más adelante. este me gustó porque dice unidades. ¿De qué? Configuración del sitio web. ¿Verdad? Vamos a configurar el sitio web. ¿Cuánto estamos dispuestos? Porque no tenemos. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar? 800 dólares. Luego vamos a hacer el diseño de la web. Ya, porque configurarlo es un poco diferente al diseño. El diseño es cómo va, configurarlo es dónde va a estar, la capacidad que va a tener. Sí, la capacidad que voy a tener, cuáles van a ser los hipervínculos que voy a tener. ¿Verdad? Y el diseño básicamente ya es en la imagen básicamente. ¿Verdad? Eso. Vamos a pagar 600 dólares. Además, en la misma página web vamos a tener una tienda en línea que ahí vienen los famosos call to action, ¿Verdad? Que me dice cuando yo entro a una página web y dice ahí los botones de acción que tienen que ser bien inteligentes, ¿Verdad? No tiene que ser como un ejemplo que yo les puse en una ocasión que decía contáctanos y cuando yo le daba a contáctanos me manda a un a un número telefónico de WhatsApp. Aparte de eso tengo que buscar dentro de WhatsApp eso no es inteligente. Esos no llaman a la acción. O sea, si dice contáctanos si yo le doy clic a ese call to action eso inmediatamente me debería demostrar información ¿Ya? De lo que somos o inmediatamente contestarme muchas gracias por una voz o un texto muchas gracias déjanos tu número de teléfono te contactamos en en cinco minutos o en un minuto o en segundos ese es un llamado a la acción el call to action ese es un llamado que yo actúe si me dicen a mí un call to action me manda a un listado me manda para para a que yo haga otras actividades de veras que ahí es el efecto rebote o el procedimiento de rebote va a ser bien alto porque no me está invitando a la acción sino que me está haciendo que yo rechace no tengo tiempo yo ahora es todo es acelerado verdad entonces pongo tiendas en línea verdad pongo un blog un blog corporativo el blog corporativo les insisto es es una página web dentro de mi página web grande general digamos verdad donde y ese blog corporativo es para mantenerme comunicado con 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 leads que tienen que ver o que están interesados directamente con el producto que yo vendo una página web puede entrar cualquiera pero dentro de la página web otra página web por ejemplo al que le gusta el surf y si mi tienda y si yo tengo una página web que es de surf entonces abro un un blog corporativo que es otra página web insisto dentro de la página web pero especializado especializado para quienes para aquellos que de verdad hacen eh hacen surf y entonces que podría yo ponerle ahí ah bueno les pongo información de cuáles son las mejores olas para surfear en el mundo cuáles son las gigantes eh donde donde eh puedo darles información en el momento por ejemplo decirles mire en Chile ahorita hay unas olas fantásticas aunque Chile no es muy bueno porque es muy helado pero Argentina digamos puede tener verdad o Costa Rica por ejemplo que tiene o El Salvador que tiene las mejores olas a nivel mundial y poner ese tipo de información verdad mira no necesitas tener un 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 traje de nepoteno algo así creo que se llama que son unos trajes especiales para que los surfers puedan aguantar las aguas gélidas o frías de las por ejemplo en Europa que son bien heladas en Portugal por ejemplo que son heladas las olas entonces aquí no 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 necesita o sea ese es un tipo de información que lo que va a hacer es generar generar interacción o identidad ¿por qué? porque están hablando de algo que a mí me apasiona entonces me toca los sentimientos eso es el tipo de información que vamos a tener la búsqueda de los keywords por ejemplo yo voy a pagar en buscadores verdad 500 dólares y además otro creación de textos para la web verdad yo aquí ya no le esto es algo viejito ya no le pondría creación de textos más bien le pondría creación ya los textos están quedando en segundo término son importantes pero ahora la gente todos nosotros y ustedes ya no somos somos textos son visuales pero somos más visuales y más activos más dinámicos entonces ahora yo preferiría poner un carrusel de fotografías o preferiblemente un video que me plasme todos los los beneficios que tiene mi página web para las personas interesadas y que andan buscando yuca frita por ejemplo cómo está cómo se presenta la yuca de dónde viene y en mi blog yo pondría mira la yuca que nosotros tenemos yuca de seda cosas que me van a importar a mí porque yo estoy dentro de ese rubro o sea yo estoy regresando al surface por ejemplo mira tenemos este estas tablas hablar de las tablas hablar de las guías de las unas cosas que se ponen abajo que son las salvatablas todo eso y esta es una cotización verdad que nosotros hemos recibido o que nosotros le pedimos a nuestro proveedor de que nos va a llevar o lo que nosotros tenemos en disposición pagar por esta inversión en esta en este en este plan de marketing digital entonces decimos que vamos a pagarle al que nos va a hacer todo esto porque no lo vamos a hacer nosotros o si lo hacemos nosotros es otra cosa entonces le vamos a pagar 50% a comenzar los trabajos y 50% a la finalización del proyecto bueno habla este es un términos y condiciones de pago pero lo importante es la parte que está en rosa y en violeta vamos a ver otro ejemplo este no habla del término de pago sino que habla este es como desde el inicio como lo que nosotros en un momento estamos en en un emprendimiento ok ahora necesitamos tener compra de dominio y un hosting ayer hablamos que dominio y que y que es un hosting ¿no? o hub ya entonces el hub es donde están donde están los dominios de un montón de gente bajo la administración de una como Wix por ejemplo o como Goddardy y todos los ejemplos que yo les puse entonces eso me cuesta el primer mes 40 dólares ¿por qué? porque depende de la cantidad de personas que van a utilizar ese host entonces pues ese dominio por ejemplo en el segundo mes 20 y así sucesivamente hasta llegar nosotros lo podemos poner los 12 meses o podemos programar para un año ¿verdad? luego la creación de la página web de una vez mil dólares no va a una diagramación ni un contenido ni nada como en el anterior sino que de una vez me dice ok página web mil dólares de ahí actualizaciones y mejoras de la página web en el primer mes no hay porque no obviamente no lo tengo todavía porque cuando me entreguen en la página web yo voy a ver qué necesito y después de funcionar un mes yo puedo decir ok necesito hacer modificaciones subir esto quitar estos contenidos poner este otro call to action poner historias storytelling qué sé yo cambio los textos por fotos pongo en lugar de fotos pongo videos que atraigan más verdad inversión en publicidad anuncios patrocinados es lo que yo pago en los como SEO para generar posicionamiento mejor gasto aquí está campaña de SEO marketing con influencer yo voy a agarrar uno o dos personas que a mí me interesan por ejemplo si fueran unos tiktokers o en instagram por ejemplo que me interesa esto dará 200 dólares para algunos influencers aunque aquí algunos no les pagan pero les dan comida les dan viajes les dan todo eso el gasto es en email marketing que es una estrategia una herramienta de mandar correos electrónicos y el salario de la persona responsable del marketing online ya lo ponemos dentro de la planilla dentro de los costos no ponemos como una planilla o sea lo estamos poniendo como un centro de costos la persona el talento humano que vamos a tener puede ser de que sean 1.400 dólares por alguien que me lleve todo esto mensualmente lo que tenemos ahí y sea outsourcing que no esté dentro yo con este salario mejor prefiero tener uno o dos personas aquí en nuestro país con eso con 1.400 yo puedo pagar dos personas puedo pagar un social media manager y un community manager porque son dos situaciones dos personas diferentes obviamente son dos personas diferentes bueno podría ser la misma pero no en este caso no yo prefiero que sean diferentes pero las actividades que van a desarrollar son totalmente diferentes y así sucesivamente y llegamos que el primer mes gastaríamos este 1.370 y luego después se pone como una constante porque son los costos que estamos considerando durante cada uno de los meses entonces ya una vez tenemos los presupuestos ya tenemos una inversión que hemos planificado hacer o que ya comenzamos a hacer ahora yo quiero ver cómo voy a hacer para medir o para qué me sirve el 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 Google Analytics para recuperar esta inversión porque estoy invirtiendo 3.370 dólares en el primer mes y 2.550 durante el resto del año en cada mes entonces que me dice que es el ROI ya para irlo entrelazando o relacionando el ROI verdad ya hablamos un poco allá ahora lo firmamos ¿qué es el ROI en Google Analytics o en Google Ads y Analytics? entonces corresponde a las ganancias que obtuvo por los anuncios y las fichas de productos gratuitas recuerden que hablamos de las fichas gratuitas ayer que son las fichas o las las fichas técnicas que nosotros generamos para cada uno de los productos o servicios que tenemos entonces en comparación con la inversión que 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 se hizo en ellos ¿verdad? en todos estos elementos ya vimos en un presupuesto todos los elementos que tenemos ¿verdad? cuánto es lo que estamos gastando y el ROI para qué nos va a servir nos va a servir para medir que esa inversión que hemos hecho en ese plan de marketing digital al final de X periodo podemos medirlo cada mes cada trimestre cada semestre o al final del año ¿verdad? pero al final del año en algunas ocasiones ya es muy tarde entonces y si es cada mes no deberíamos de esperar resultados tan pronto porque ciertamente el marketing digital es rápido y es barato pero los resultados no se deben de esperar en un mes los resultados en el marketing digital a menos que alguien sea tan genio o que tengamos una campaña genial que podamos nosotros recuperar esa inversión y poder ver si valió o no valió la pena entonces si nosotros con este presupuesto con estas acciones con estas inversiones que vamos a hacer en un presupuesto o en un programa de marketing digital logramos que el nivel de conversiones o digamos si el objetivo no fuera al final solo las conversiones sino que obtener más más este más clics por ejemplo reducir el porcentaje de rebotes o sea los clics que solo entran y se vuelven a salir que no esos son los rebotes vamos a ver por ejemplo si hemos tenido resultados con la cantidad de personas que han visitado nuestra página web porque ha sido una página web excelente muy bonita todo eso al final de un trimestre si creo que ya podemos medir y saber si estamos invirtiendo correcta o incorrectamente porque inclusive podemos decir ok nosotros voy a regresar podemos decir mira nosotros el primer mes no es vuelta de ojo ahí no se puede porque ahí montamos la página web pero por ejemplo en el cuarto mes si lo hacemos cada tetramestre o cada cuatro meses podría decir mira fíjate que vamos a quitar estoy en el cuarto mes aquí digo ya hacemos un análisis mira fíjate que la inversión en publicidad los anuncios patrocinados no nos están dando resultados en el cuarto mes sin embargo los gastos en campaña de de SEO aquí gastos a mí no me gusta pero porque esta es inversión y una inversión es diferente a un gasto un gasto es el que no se recupera una inversión es lo que se que se recupera aunque quede tabla que no gana nada pero recupera la plata que he invertido en eso entonces nosotros decimos mira después de cuatro meses ¿por qué? porque el primer mes aquí no es digamos muy representativo pero el el segundo tercero y al final del cuarto mes yo puedo decir o al final del sexto mes yo puedo decir mira no vamos a recortar los anuncios con los patrocinados y vamos a a invertir 300 vamos a invertir 200 dólares en anuncios patrocinados y nos vamos a ir con SEO y vamos a subirle 300 de manera que llegue a 500 ¿por qué? porque vimos que la campaña en SEO está generando más leads o capaz podemos decir mira no cerremos los anuncios y vámonos con con un influencer ¿por qué? porque el influencer nos ha generado tantos leads tantos me gusta tantos likes tantos interacciones que hemos tenido directamente con los clientes y de estas interacciones esta comunicación que hemos tenido hemos obtenido un 3% un 5% de ventas a partir de que esta mujer o este hombre está hablando entonces para eso sirve entonces para eso es para eso me es útil Google Analytics para que yo pueda ver y rastrear qué es lo que están haciendo y cómo mi página web se está desempeñando allá en en redes sociales en Meta porque ya les dije que tienen convenios para poder monitorizar todas las actividades que están teniendo los internautas en en todas las redes sociales o en las plataformas entonces o capaz podemos decir mire fíjense que aquí hemos contratado con mil dólares a un a un social media manager y con 400 a un community manager entonces no mira digamosle al community manager que lo sentimos mucho y le cargamos al social media manager y que él vea o sea esos son el tipo de decisiones que vamos a poder hacer con Google Analytics y para eso es el ROI para medir cuánto es lo que hemos invertido y cuánto y en cuánto tiempo nos está retribuyendo y le llaman tasa de tasa de retorno de la inversión le llamamos en algunos casos nosotros el ROI entonces para eso sirve el ROI cruzado con Google Analytics entonces ¿por qué tenemos que usar el ROI? ah bueno porque inicialmente los resultados de las campañas de publicidad fueron analizadas en base a conjeturas aquí es donde les digo yo no diría en base a conjeturas porque yo trabajé en esto pues verdad fui gerente de marca y gerente de ventas y mercadeo y cada vez que yo iba a discutir por ejemplo un plan o un presupuesto para de funcionamiento o cada año por ejemplo al final del año yo presentaba el presupuesto para el siguiente año del funcionamiento de mi departamento tanto en ventas como en mercadeo pero específicamente en mercadeo ¿cuánto yo iba a invertir? bueno mira voy a invertir 10 mil dólares o mil dólares cada mes que al final son 12 mil dólares yo veía si agarraba 6 mil de una vez entonces cuando yo presentaba mi presupuesto ahí mismo presentaba cuáles iban a ser las herramientas o cuáles iban a ser los objetivos esperados que yo quería obtener y no existía no existía la 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 internet entonces yo le decía a mi gerente al gerente general o al director para Centroamérica mira necesito esta plata para invertir en esto y mi compromiso es vender tanto y mi compromiso es ya existía el rollo eran otro tipo de medidas pero ya existía yo miraba los porcentajes de recuperación y sobre todo en cuánto tiempo yo iba a recuperar por ejemplo en producción si decían mira vamos a poner una máquina que va a ser papel higiénico para el caso aquí en Belicla sí cuánto te va a costar digamos 100 mil dólares y cuál va a ser tu nivel de producción va a ser tanto rollo y esto ya traducido en ventas va a ser tanto y hay utilidades sí ah entonces si yo voy a obtener utilidades cada año quiere decir que el retorno de lo que yo invertí en esta máquina lo voy a obtener en cinco años vale o no vale la pena no no vale la pena ok entonces lo hacemos en dos años o sea todas esas cuestiones eran útiles en su momento por eso es que yo en base a conjeturas pues ¿por qué? porque no esperábamos el desempeño que se iba a tener porque teníamos que esperar esos meses para ver si en realidad se daba mientras que lo que ahora estamos viendo nosotros a través de Google Analytics es que el desempeño de las inversiones que estamos haciendo se mira más pronto en cuestión de meses de dos meses de tres meses a lo sumo después de la primera inversión por el ejemplo que yo le puse bien preguntas hasta este momento ok continuamos entonces con el marketing digital se implementaron métricas que permiten saber con precisión o sea con más precisión por eso es que habla de conjeturas porque era algo sí medido pero el nivel de riesgo o sea era un poco incierto tal vez pero ahora tenemos somos más precisos no es que andemos deprisa sino que tenemos más precisión en la capacidad que tenemos en base a los datos que Google Analytics me entrega o que yo logro obtener de Google Analytics me va a permitir decir sí el comportamiento de mi página web en las redes sociales donde estoy invirtiendo está siendo efectivo entonces como digo es dejarla ya pues es en el momento que yo puedo verificar que si se está se está realizando efectivamente o eficientemente las inversiones que hemos hecho entonces tal como el ROI lo indica bueno perdón uno de los indicadores más conocidos es el retorno a la inversión que ya lo vimos verdad que es la de retorno a la inversión que ya les dije tal como el ROI indica permite saber cuánto dinero las empresas pierde o gana con las aplicaciones hechas en diferentes canales canales de comunicación es más me permite ver fíjense si el contenido que yo porque en algunas ocasiones el canal puede ser correcto o es correcto pero el contenido es el incorrecto es como cuando yo le dije la vez pasada la comunicación sí una comunicación efectiva o inefectiva comunicación efectiva es cuando yo me comunico con alguien y les pongo mis mis dudas o les pregunto o estamos en una discusión sí mira me parece que pero una una comunicación inefectiva es cuando yo peleo con alguien ninguno de los dos estamos escuchando ahora tráiganse ese ejercicio y lleguen en las redes sociales ¿cómo se miran redes sociales? cuando a mí me ponen like es que está siendo efectiva cuando a mí me escriben algo mira si quiero hablar contigo me interesa el producto que tú tienes esa es una interacción hay una muestra de interés cuando hay muestra de interés esta persona deja de ser sigue siendo un lead porque todavía no he hecho ningún tipo de cierre de venta o ningún tipo de conversión a venta pero ya interactuó conmigo ya hay interés de parte de él ya no me rebotó ya no se lo vio abrió y cerró y página web es que navegó y de repente que dio alcohol to action y de repente que dejó sus datos cuando deja sus datos yo genero inteligencia comercial cuando yo genero inteligencia comercial me permite comunicarme con él después y él esta persona que está navegando me va a recordar me va a abrir la posibilidad de poder negociar con él pero cuando interactúa conmigo por ejemplo si yo tengo mirada si retornando al ejemplo del surfer yo tengo una tienda de surf y me comunico con la gente y le digo mira tengo una tabla de surf poderosa papá se desliza en las olas te da mejor velocidad te permite que los tubos no te no te coman rápido cuando yo publico algo de eso a alguien que hace surf uff eso es pan comido eso es bocadito de dioses es maná verdad entonces ese si yo hago un buen contenido y le comunico a mi cliente hago esas fichas y le digo olvídense eso se va a subir y va a haber más interacción verdad entonces es cuando estamos viendo que los resultados de mi inversión en un plan de marketing digital cuando lo mido con el ROI a través de la de la de la de la de Google Analytics me está permitiendo porque no me da rebote sino que me da interacción verdad entonces cuando estás me dices si pierdo estoy ganando con las aplicaciones hechas en diferentes canales entonces debemos saber por qué esta métrica es importante para tu negocio y cómo calcularlo entonces esto es por qué utilizar el ROI para efectos de ver que la inversión que estamos haciendo insisto en un plan de marketing digital debe utilizar esta herramienta entonces el ROI como que se calcula vamos a ver un ejemplo verdad y vamos a ver la fórmula aquí en términos textuales el ROI se calcula mediante la división de las ganancias obtenidas de los gastos esto es como que yo ponga en mi página web un texto casi que nada me confunde más ah pero qué pasa si ya lo veo yo en una fórmula aquí está la fórmula y me dice que el ROI es igual a la ganancia total menos los costos multiplicado por 100 y dividido entre los costos y aquí les pongo es decir dice que la ganancia total a la ganancia total se le restan los costos o el monto de la inversión realizada verdad entonces deberíamos de quitarle porque una inversión es es un poco de dinero que yo agarro para voy a utilizar la palabra gasto pero por favor ya le dije que gasto es diferente que es lo que yo voy a gastar en una publicación X yo gasto ahí en eso yo invierto utilizo dinero más bien en eso cuando viene de regreso me ha generado más leads o más ventas por ejemplo entonces por eso la inversión siempre es como un costo no es no es aunque aquí dice la ganancia total menos los costos por 100 entre los costos que yo hice entonces aquí hay un ejemplo si yo invierto mil dólares en publicidad verdad y esto me permitió obtener dos mil quinientos dólares en ventas es impacto directo que lo puedo ver a través de mi sitio web entonces el cálculo de ROI se vuelve así sería dos mil quinientos que yo obtuve de ventas porque me dice que es la ganancia total verdad menos que menos los mil dólares que yo gasté en publicidad el resultado me da como doscientos cincuenta mil algo así entre mil y esto me da uno punto cinco ya restándolo dos mil quinientos mil dividiéndolo entre mil me da uno punto cinco entonces quiere decir que yo obtuve el ciento cincuenta por ciento de la inversión hecha en publicidad quiere decir que yo obtuve una ganancia de cincuenta por ciento verdad el uno punto cinco me dice que yo obtuve el uno punto cinco de utilidad y ahí es todo el ROI que hemos justo mañana vamos a ver Google Google Trends alguna pregunta sobre sobre el ROI sobre la fórmula del ROI no leí perfecto en síntesis yo invierto en un plan en un programa de marketing digital veo cuáles son al final de un mes dos meses ya cuando estamos sobre la marcha que ya tenemos uno o dos años de estar se hace más cierta y podemos cada mes estar midiendo cuáles son los resultados porque el impacto que se mira es rápido es de inmediato a través de Google Analytics entonces lamentablemente que no podemos hacer un ejercicio porque llegamos hasta uno donde tenemos que poner la URL pero cuando ya estemos ustedes que están en las empresas pregúntenle a la persona que les está dando el servicio de la URL porque aquí lo que sucede es que las empresas llaman a alguien que ha pagado derechos de uso de la en la nube ¿verdad? y es como un administrador entonces yo le pago a este administrador lo que él me dice ¿verdad? para que yo pueda tener una web en ese host ese host él lo está manejando pero la gente que administra aquí un host le paga a esas otras compañías que yo se las puse ayer ¿verdad? que son como bueno hay no sé cuántos no sé cuántas hay pero la más importante son como 10 compañías dentro de ellas está Goddardy que es que está como en un séptimo lugar o algo así ahí ustedes lo tienen y ellos le pagan a Goddardy porque Goddardy si tiene autorizado y tiene acuerdos con Meta tiene acuerdos con Google y toda la cosa y nosotros yo mi empresa le va a pagar a este administrador local para que pueda hacer los cambios y todo lo demás ¿de acuerdo? eso es parte de la inversión que tenemos que hacer así es que si no hay preguntas nos quedamos por ahora voy a dejar de compartir ¿verdad? 21 me hicieron falta 5 preguntas hasta este momento bueno mañana vamos a abordar le digo vamos a ver un par de videos de corta muy cortísima duración que tienen que ver con todos nosotros inclusive hasta con cuestiones personales y vamos a entrar en la parte de Google Trends para que vean cómo qué relación tiene con Google Analytics y para ver las tendencias y ese sí nos va a permitir poder hacer un ejercicio casi que completo para saber qué es lo que podemos hacer por ejemplo comparar puedo comparar mi competencia por ejemplo de la industria donde yo estoy puedo compararlo y saber qué es lo que está haciendo dónde se está moviendo y todo eso mañana lo vamos a ver entonces por ahora les deseo una feliz noche espero que estén muy bien y nos vemos mañana si Dios nos lo permite gracias gracias buena noche gracias buena noche a todos buena noche adiós gracias 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 por ver el video.